Hola chicos y chicas, bienvenidos a Play Noticias Game A un juego de billar Purple 8 Vamos a ver, vamos a rayadas A ver, a ver, ahí tenemos una Vamos adentro, sí señor Vamos a ver Estamos jodidos Voy a tirar aquí, que tengo por culo A ver, que mal Vamos a ver que hace Se la pone a huevo Oh sí, qué bueno eres, qué bueno eres Sí señor Ahí tiene para elegir Vamos Oh sí, 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 sí Muy bueno, muy bueno Ahora, no me digas pasamente el azul Oh sí, 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 muy bueno, muy bueno Ahora qué Ahora qué Ahí, queriéndole darle con efecto Bueno, me toca a mí Vamos allá Vamos Vale Ahí vamos Oh, no me jodas Qué asco Qué mal Oh, muy buen tiro Buah, eh Ahora lo tienes chungo, eh Ahí, qué No Va, si metes una Es que eres un crack Pero lo tienes jodido Lo tienes jodido Ya puedes darle todo el efecto que quieras Que no creo que la metas La verdad Vamos Estamos impacientes La verdad es que lo tenías muy chungo Buah A ver qué hago yo ahora No, no, no No Buah, chaval A ver A ver Ahí Ah, qué mal Buah Qué cagada Qué cagada Qué cagada Buah Ya ha ganado Oh Qué guay Qué guay Sí, señor Buah Es que lo tiene chungo desde ahí Muy chungo Va Dos tiros Dos tiritos 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 Que capullo Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Buah, ya perdida Buah, ya está A ver, bueno, ¿no? Ahora tiene que meter la negra Buah, ¿qué? Lo veo chungo, ¿eh? Lo veo chungo Si intenta meterla en la esquina de la derecha Que sí, pero, guah Mira, mira Ah, pues buen tiro, ¿eh? Buen tiro, sí señor Bueno, ahora mete cagada No, no, no Buah Ya he perdido Qué mierda de tiro Qué mal Se acabó Venga chicos y chicas Se acabó la partida Hasta el próximo vídeo Nos vemos Adiós